Les voy a leer una frase que seguramente ya escucharon. Nuestro enemigo número uno es la ignorancia. Y creo que el enemigo número uno para todos es no comprender lo que está sucediendo hoy en el mundo. Eso no formaba parte de la... No sé si lo escuché yo sola, lo escuchamos todos. Pero bueno, son esas cosas que pasan. El que dijo la frase que acabo de leer es Julian Assange, con quien nos solidarizamos. El otro día alguien en las redes me decía porque Alconar Amón, tu colega, y yo le decía perdón, perdón, colega de quién? ¿Colega? No, bien, gracias. No, no. Acá cuando defeccionó el periodismo, que empezó a defeccionar en la década del 90, cuando se empezó a comprar a periodistas en masa y a su vez los medios empezaron a concentrarse, no fue casual que poco después aparecieran otro tipo de personajes que no se dedicaban al periodismo, pero gracias a ellos supimos o tuvimos un poco de mejor idea de cómo estaba funcionando el mundo, como dice Assange, y estaba funcionando como una cloaca. Por eso apareció Assange, por eso apareció Snowden, por eso apareció Falciani, todos tuvieron como destino el exilio, la cárcel, la tortura, y ellos creo que hicieron el relevo de una actividad profesional que en una amplísima mayoría terminó defeccionando y rindiéndose a la mentira, simplemente porque las empresas para las que trabajan usaron a esta profesión tan noble para envilecerla y para convertirla en otra cosa, para que el trabajo de periodista no sea el que se aprende en las facultades de periodismo, de comunicación, que sea esto que conocemos ahora, ¿no? Por algo Vidal sabe dónde ir a dar una nota, no la da en cualquier medio donde pueda ser sorprendida por alguna pregunta. Yo no sé cómo todavía hay gente que se somete a esos espectáculos semicircenses, de gente que hace que es periodista y de gente que hace que es entrevistada. Es toda una gran ficción, toda una gran ficción. La verdad, María Eugenia Vidal es un personaje complejo, si se quiere, bastante más complejo que Macri. Causó un poco, yo no vi la entrevista, leí fragmentos, no me voy a someter a ver ese canal, ni aunque hable Vidal, ni aunque hable nadie. Pero me llamó mucho la atención el tupé, el tupé, de decir yo a Macri lo separo de esto. ¿Y vos quién sos para separar a Macri de esto? ¿De qué estamos hablando? Y además el cliché absolutamente previsible, para eso no hace falta ningún cocheo, no hace falta ninguna preparación. Una preparación, ¿qué iba a decir? Que es increíble, ¿no? Porque de lo que sucedía y de lo que se veía en el video, ella lo limpió todo. Era un marco institucional, estaba el Ministerio de Infraestructura, el Ministro de Infraestructura, estaba el Ministro de Trabajo, había empresarios de la construcción y entonces se reunieron en territorio bonaerense, porque aunque fuera a dos cuadras de Plaza de Mayo o la sede del Banco Provincia, competencia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se reunieron para ver cómo le armaban una causa al Pata Medina, porque según Vidal, todo el mundo sabe que es un mafioso. Mira, Vidal, si es por eso, Macri tendría que estar preso, porque más de medio país dice que es un mafioso. Mucha más gente dice que es un mafioso Macri que la que dice que el Pata Medina es un mafioso. Pero el tema es que nunca en democracia, ni con el Pata Medina, ni con Macri, ni con Milagro Sala, de quien Macri dijo exactamente lo mismo, porque si los cochean, les dan siempre la misma clase, se quedaron en la clase número uno. Bueno, también dijo en su momento, tiene que estar presa porque todo el mundo opina que es culpable. Bueno, volvemos a la misma operación conceptual. Si es por lo que la gente dice, ¿qué hace Macri en libertad? Y por otro lado, estamos sometidos a esto y no nos podemos sacar de encima este fardo de la comunicación y de la repetición de las mentiras. Lamentablemente, bueno, el gobierno ha tomado, el gobierno nacional, no sé muy bien qué hizo con la comunicación para oponerse, para oponerle a ese aparato destructivo que es prácticamente toda la comunicación dominante de este país y toda la comunicación dominante de los países de la región y en algunos otros hay alguna voz disidente. Si vamos a hablar de disciplinamiento, si vamos a hablar de falta de libertad de expresión, si vamos a hablar de la imposibilidad de sostener argumentos contrarios al statu quo, bueno, somos nosotros los que tenemos que salir a la calle a protestar. Pero las pantallas las tienen ellos y dan vuelta los argumentos y ahora, según esta mujer a la que no se le pueden creer ni los buenos días, dice que es todo un circo del kirchnerismo. Todo, todo lo que se encuentre, todo lo que suceda, todo lo que se descubra, será un circo del kirchnerismo porque está ya sellado así, pase lo que pase, no importa lo que pase, ya está decidido que todo será un circo del kirchnerismo. Mientras tanto, el bloque de diputados bonaerenses ha pedido la destitución de Conte Grand y increíblemente ha salido un respaldo de fiscales, de jueces y de abogados. Yo digo increíblemente. La verdad, esto es macondo. El Poder Judicial Argentino es macondo, con lo cual, lo raro hubiese sido que se aferren a la verdad, pero el tema en un país como el nuestro o en cualquier otro país donde uno de los poderes del Estado está podrido hasta la médula y donde a pesar de las pruebas que hay, ni siquiera se detienen, ni siquiera tienen la bonomía, la elegancia, si quieren ustedes, el decoro un poco, un poco para aparentar de esperar a ver qué pasa con esa causa. No, ya lo declararon inocente. Aunque en ese video los ministros de Vidal dicen que ya está todo arreglado con los fiscales y con Conte Gran y lo nombran para meter en cana a un sindicalista y después venían los otros. Que venían los otros, nos enteramos, hoy también salieron varios videos de Fantino, de Carnota, de Feynman, avisando, ¿no? Porque tenía la listita de los gremios a los que iban a ir atacando. Ese periodismo con Assange preso, torturado y con una suerte incierta porque no se sabe qué será de su vida y uno ve a estos loros de cuarta categoría en aquellos años 2017-2018 repetir informes de inteligencia a las nueve de la noche en canales de aire. ¿Eso es periodismo? Yo no aprendí que eso era periodismo, con lo cual no los considero colegas, no creo en ninguna corporación periodística, no creo en ninguna corporación de ningún tipo porque nada que hagas en tu trabajo sí creo en la defensa gremial en una situación, pero la corporación periodística, judicial, incluso política, tiende a defender la mancha, no tiende a defender a la víctima, tiende a defender a la mancha y la verdad yo creo que el contrato básico de cualquiera de nosotros que trabaja en comunicación y que habla públicamente es con el que está escuchando y con nadie más, ni con el dueño de la radio, ni con el dueño del diario, ni con el dueño del canal de televisión, ni con el político que nos cae simpático, ni con nadie más. El ejercicio periodístico que yo aprendí, que aprendimos muchísimos, que estamos trabajando generaciones enteras que estamos trabajando no siempre se cumple porque hay que soportar algunas pruebas y porque hay muy pocos lugares para trabajar dignamente pero entonces también desde ese lugar uno reclama un cambio en la comunicación porque tampoco es posible que trabajar de periodista en estas circunstancias equivalga a ser un canalla, a no entrevistar al que el dueño de la radio no le cae bien, a callarse algunas cosas que uno quiere decir o opiniones que uno quiere emitir. Líneas editoriales hay siempre y siempre he pensado y lo he dicho muchísimas veces que el acto más libre que tiene alguien que se dedica a la comunicación es encontrar es encontrar el medio gráfico, radial, televisivo, lo que fuere que más se parezca a su propia conciencia, que tenga la línea editorial que más se parezca a su propia conciencia para poder decir lo que uno necesita decir. yo me siento acá todas las noches y lo que digo necesito decirlo pero si eso no existiera si yo tuviera que sentarme acá a hablar de Katherine Fulop para decirles alguna para decirles una pavada me dedico a otra cosa ¿cuál es el periodismo en ese caso? ¿qué sentido tiene? Bueno, yo estoy grande a lo mejor en otra época de mi vida hubiese hecho que no lo hice pero hubiese hecho algo que no me gustara tanto que no necesitara tanto tan esencialmente decir ahora en esta coyuntura con Vidal haciéndose la tonta de tonta no tiene un pelo tiene 99 de cínica 99 de hipócrita y sobre todo es 100% macrista y lo que la gente anda diciendo Vidal es que el mafioso es Macri y vos no te quedas corta ya venimos ya venimos y yo